¿Qué es los agroquímicos y los pesticidas? Los agroquímicos y los pesticidas representan un porcentaje muy alto de la contaminación del cambio climático, son derivados del petróleo, son producidos por la química del petróleo y hacen parte entonces de esa contaminación. Por supuesto que se puede construir una industria alimenticia sin los pesticidas, dado que la humanidad ya ha avanzado muchísimo en investigaciones que puedan garantizar ese tipo de producción amable con la naturaleza, que no la destruyan y afecte el medio ambiente. Está demostrado que la naturaleza en su propia evolución produce sin contaminación y que se puede organizar en grandes cantidades ese tipo de producción. El asunto es que hay una invasión ideológica que se ha vuelto sentido común, que sin pesticidas y sin la técnica de los tragénicos y en general de la gran industria química internacional no se puede hacer producción y eso no es así. Más aún, antes de la invasión española, es decir, nuestros aborígenes ya tenían una técnica por pisos térmicos y respetando la naturaleza que creo que debe ser una discusión a retomar en el futuro para tratar de resolver este problema. El asunto de fondo es que hay un gran negocio internacional con los agroquímicos.